y aquí estamos con las muchachas pues mientras la lamentada roizano le está viendo el muñeco a la holga es que por eso yo decía que el día la holga que tenía varias camisas pero nombre es la misma se le puede hacer otro diseño hoy mujeres no hay viera que sólo mujeres inteligentes le tocaron esta picha les dice 5 y es bien que 6 sólo inteligente con el pollito dándole amor hay gallina me quería pegar el piste de gallinas amor de madre ahorita que van a ser al día la última medida vamos a tomar las últimas medidas comienza del cero para que vean que les dije que esta mujer es un más inteligente que un chocollo cabalito cabalito me voy a jalar duro vaya agarre bien agarre bien y no se la traje con todo y la cinta pero ven y ven a robar mi amiga ahorita está caliente el sol mariela que pasa ajá si ahorita está está rico quien anda un animalito sí porque está bien fuerte entonces más le va a apurar el dolor algo así es que yo pensé que le iban a poner a batir lodo por eso le dije yo a rené me voy preparado dije yo y pensé yo a rené me voy preparado y yo pensé que si van a hacer los adobes por eso ellos quienes casacas ya los tienen ya y yo pensé que si van a hacer los adobes Mario y Mario esta gallina son de nueva mora porque porque ya salen los pollitos de un solo ajá o sea que puso el huevo y sacó de un solo el pollito incluido eso ya está bueno yo estaba caliente eso ya son calientes mucho el que? pero no como las otras no las azules las azules si ella la pone una a ver para comérselas no me las estoy comiendo siempre ando a mañana es que es el pasatiempo de ella ¿cuánta pesa ha batido usted el lodo pues Mariela? ah yo este solo la vez que hicimos la casa allá en la casa separe la sombra por favor estuve solo la vez que hicieron la casa allá en la casa solo la vez que hicimos la casa allá en mi casa ahí en la casa ajá ola esa vez yo jugaba lodo antes pero de allí no me han querido contratar todavía es que pongan nada de dos allí el que viejo le pone fuego y así ornean ah la gallina tiene un solo de modo eso si es cierto yes vale la pregunta ¿cuantas veces han batido el lodo? ¿cuantas veces han batido el lodo la la roisa? dos veces o sea que usted ha vivido solo en la ciudad solo cuando llueve en casa de Samuel y en casa de Mariela va es cierto donde estamos le ayudamos a batirlo yo no yo estoy ah si es cierto ah no ah no pero deje el lodo no nosotros dejemos de lodo de casa ah para hacer adobe nunca nunca pero si la carolina tiene la idea de hacer un cuarto dice pero de adobe yo no quiero uno entonces ahí va a batir yo ya batí yo ya batí cuando hicieron la casa de nosotros de todas maneras va a tocar batir si porque la panza la mezcla mire carolina mire carolina holga dice la masa ese es el detalle que va a tener que batir los dos porque hay que hacer la mezcla para estoy cambiando de opinión creo que hay mejor de cemento porque ya no quiere entonces pues retira lo dicho si quiero un cuartito si Dios me lo permite me regala vida y me regala fondos como quien dice que entre 20 años yo hago mi cuarto no ah bueno esta bueno entonces todos no perder la fe se me esta corriendo se me esta corriendo se me esta corriendo que ando y que dicen que la cari andaba un animalito y que esta ni ah si oye que andaba siguiendo un animalito ah si oye que andaba siguiendo un animalito a saber que clase de animalito un tunquito un marrano dijo Juan una marranita eso de haber sido por eso habia ido pero ya que decían que siguiendo un animalito un poquito de la vecina no la andrea andaba conmigo ya ah ah nunca te dijo en pocas en pocas en pocas palabras pero ella no le dice ella no le dice ella no le dice relajala ella no le dice va andamos siguiéndolo ah es que ella lo comparte a ver que lo comparten si? como el que comparte y como el que comparte queda con la mejor parte no amor compartido no babicha o si? weecho oye si nos compartimos amor mucho no yo digo como por ejemplo los novios no eso no es compartir eso no si ustedes mismas no pueden no pueden compartir no es compartir algo que tu quieres amistad amistad con ella si tengo valiente vaya eso si pero comparten la amistad que dijeron amor que ya cuando dicen amor compartido ya es otra cosa como quien dice la pareja ajá como quien dice que la karen comparte a simba vaya sombréñase y ya a nombre bichas pasen algo les afecta el sol a la que menos está acostumbrada algo les sirve la mente yo por ejemplo yo prefiero estar aquí en la sombra que vean que soy yo también yo también gallina porque el sol hace el bicho aunque le digamos con gallinas cuatepe ha visto que las gallinas buscan la sombra allá estaba la sombra la gallina ajá porque ahí tenía el bebé yo le voy a dar amor a la bicha vaya bicha me estás en todos debajo de la cara solo la karen acepto las otras lo ignoraron me recordé solo la karen me dio amor solo ella fue la única ya no la hago y pues si que paso y que se me pierden pues se salen ustedes del del tema voy a ayudar aquí a vela bien bonita se miren les hace el favor si o no la sombra les hace el favor verdad yo de ojo lo haya estado lleno comprar ropa le llueve le llueve me llueve me llueve ay que galán quien de ancho quien de ancho mas ahorita si la lluvia para los ocotes nada van a ver si no este año no ha caído como sabe caer todos los años siempre hay buena lluvia pues si eso es lo raro no la fruta podemos comer mango indio con mucho pero también tiene que caer esa nosotros le decimos no la bañuela tampoco es que no es la bañuela cabañuela cabañuela caballos si hace falta bring avaria para este para que salgan las mutas ajá no la muela ya están no la muela ya están sí arruina los jocotes, los mangos eso digo yo que como el gusanito es lo mismo si, eso si, por eso dicen que se come de noche de noche, ahí se me huele que la noche no se miran bicha, a ustedes les gusta comerse la fruta de noche? ah, pues si los jocotes, los mangos porque se les gusta comerla de noche? porque tienen gusano y de noche no, es que usted levantó la mano porque se la come de noche? no se ay, Dios no sabe ah, bueno no sabe una llenita porque la bolsa por misa llenita de un día y cuando se cae un fruta no me van a engordar no, estamos hablando con Mariana que mi abuela, mi abuelita no me decía eso para no ver los gusanos ajá, cuando la fruta está tan rica que tiene un gusanito de noche no se mira cuando le llevamos a los jocotes maduros dice los lavaba y los alzaba y en la noche y con tanto los curanos se empezaba a comer ya no le veía ni el gusano no, guacho porque ahora mismo decía ella pero no ya no le veía pero eso ¿cómo que el gusano que no es el queso? el queso no va a comer ¿pues hecho? pero ella se lo ha comido no a usted no? no sabemos es como aquel día aquel día el gloria aquel día ever comiendo así un mango madurito, madurito y cuando me va a enseñar las manos así andaba los gusanos ya no se lo comió ya ya me ha pasado eso pero una vez comiendo pepeto ya me ha llegado ajá y es que ya estaba un poquito tarde así afureciéndose y dije yo a comer pepeto cuando la tía aquí me hacía cosquillitas ay no pero yo hacía crecer y pensé que era alguna esquinita de la semilla pero cuando voy viendo y le hago aquí todo el pepeto también yo me lo había metido y voy a acarme el puñito de gusano ay no ay no y voy a acarme dos días un malestar donde vi que así tenía los gusanitos de las espinas limpé ese bicha ¿cuándo fue? ¿eh? pues quiero ver ayer antier 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 fue que me enseñan y así así por la mano iba el gusanito ve y yo tenía una madurito no hombre yo cuando me lo comí lo revisé si los rodajillos el viejo andaba contento como andaba cierto de Mariela es muy muy cierto la pasada dijo ya viene el tiempo los mangos no me aguantaron si eso es cierto porque ese día va que andábamos algo de necesidad y estuvimos comiendo mangos se le quita a uno necesidad de estos maguitos así como andábamos y en aquel día andábamos y uno sale a las montañas no dejó lo encontrar de palos de mango y como son tan ricos hay que comer y ya tienen ya tienen gusano ya si no la mayoría porque hay tipos de mango que no echan gusano el mango negro ese no echa nunca pero es el mango más más delicado para engusanarse el mango indio ese mango si es el primerito que agarra ese es el primero y si se fijan cuando llega el tiempo de hacer la lamentada conserva miel de mango conserva ellas están en otra plática esperense ahí después les quiero ver yo estas hipotas cuando yo después ahí manden un reflejo ahí manden un foto cuando no manden un foto no es que estamos hablando de lo mismo que ustedes están hablando solo es que nosotros en otra versión diferente mentira ya se quieren quitar el pedrado ya se la quieren quitar antes que les manden cuando les cae la lluvia pues decirle que ahora los mangos negros no chico si los únicos ay dios mío hasta ahorita están reaccionando ay dios mío mientras la Olga la Roxana y la Andrea andan dormidas pues este no la Karen estaba en la plática de nosotros 3 3 ella sabe lo mejor las 3 andamos con la cara las 3 andamos de blanco con la cara si las 3 andaban de blanco con la cara con la cámara con la cámara con el mismo color ella nosotros si pues mientras hablamos de eso y que guay y que no sé qué que no sé cuánto y que lo otro y que por allá y que por aquí ajá nos vemos ahí en el próximo adiós y que no sé qué y que no sé qué y que no sé qué